Señor mío, y Dios mío, Señor mío, y Dios mío, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en forma de memoria, Señor mío. Señor mío, y Dios mío, Señor mío, y Dios mío, Señor mío, y Dios mío, aumenta nuestra fecha. Este es el imperio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, bendecenme a Dios, Jesús. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás, y Dios mío, nos amó, nadie pudo amar jamás, ¡Gracias!